El delegado municipal de fiestas Diego López ha presentado la nueva edición de la Feria de Nueva Andalucía 2013, festividad que se celebrará entre el día 25 y 28 de julio y que cerrará los festejos del mes de julio en el municipio. El concejal, acompañado por el edil y director del distrito, Javier García, ha destacado que la Feria de Nueva Andalucía tiene la particularidad de reunir a vecinos de diferentes nacionalidades, haciéndola muy pintoresca y divertida. Buenas tardes, soleadas tardes. Me acompaña Diego López como concejal delegado de fiestas y... Elizabeth, que en principio ha sido la autora del cartel que vamos a presentar el día de hoy, en el que presentamos el programa de la Feria de Nueva Andalucía 2013, estamos hablando, se celebrará desde el día 25 de julio hasta el 29, 25, 26, 27 y 28, y hay que recordar que estamos hablando de una feria importante, ¿no? La Feria de Nueva Andalucía es una feria con mucha afluencia de público, donde realmente se le pone mucho cariño por parte de los colectivos vecinales, los vecinos, y que vienen, bueno, pues nos acompaña también gente de Marbella, de San Pedro, y en este caso, bueno, pues también el alma de la feria, pues no puede ser de otra manera, pues es un dúo, que es una seña de identidad, una seña de identidad también de la campana, de Nueva Andalucía, en este caso el dúo arenal, pues que como los últimos años amenizará y nos hará, pues que realmente podamos disfrutar de esta feria. Decir que hemos intentado, con la colaboración de la delegación de fiestas, que realmente colabora muchísimo con nosotros, por un programa lo más completo posible, que dé respuesta a los mayores, a los jóvenes y a los adultos, y que realmente desde el primer día, del día 25 por la noche, con la, podemos decir, con la actuación de la banda musical de la Pollinica, que hará un recorrido por las principales calles de la campana, y posteriormente con la coronación de la reina de damas infantiles y juveniles, y por supuesto el pregón. Este año el pregón, hay que decir que hemos, teniendo en cuenta también unas peticiones vecinales, se ha tenido en cuenta un vecino muy afincado, muy popular en la campana, Nueva Andalucía, como es Manolo Góz, que está totalmente implantado en la campana, que se ha creado desde pequeño y que realmente es conocedor, y además también hay que decir que es muy feriante, con lo cual yo creo que divertirá y nos hará pasar un buen rato. Y posteriormente, bueno, como hemos dicho anteriormente, la actuación del dúo arenal. Se ha incluido también el viernes 26 de julio, pues la merienda en el Centro Mayores, toda la programación, que posteriormente tendrá también el baile correspondiente. Tenemos la fiesta infantil, como no puede ser de otra manera, que será el mismo viernes 26 de julio, y por supuesto también la actuación de distintas academias de baile, y el viernes por la noche con la actuación también del dúo arenal. Decir que el sábado actuamos, también tenemos como novedad la actuación de Ronald McDonald, que también es, podemos decir, es un detalle importante por parte de la delegación de fiestas, y decir que un desfile traje flamenca en el Centro de Mayores, a partir de las 8 de la tarde, y continuamos con el baile, como verán en la programación, nos encontramos que nuestros mayores son los que más marcha tienen, porque es que todos los días tenemos baile en el Centro de Mayores, meriendas, realmente son un ejemplo y la actividad que ellos llevan a cabo nos lleva a sentirnos envidia, sino es un ejemplo para todos cuando seamos mayores y realmente tenemos que estar al lado de ellos. Después seguiremos con la actuación de la Escuela de Baile Eli García, a las 22 horas, y también la actuación del dúo arenal. Y decir que para el domingo, que puede ser el último día de feria, es un día importante en la campana, ¿no?, porque en principio nos encontramos con la misa solemne, que se celebrará una misa rociera a las 12 de la mañana, en la parroquia de la Virgen Madre, y después continuará con el domingo rociero en la caseta municipal, con la degustación de, si no me equivoco, de una paella, y donde es muy importante, bueno, pues la asistencia de todos los vecinos. Y por la noche, que desde el año pasado, pues también lo estamos realizando, pues la noche de los jóvenes, ¿no? Antes de la actuación del dúo arenal hubo un grupo de Gijó, se busca por una actuación de los jóvenes, y realmente durante unas horas, pues ellos toman la caseta municipal, y en este caso, pues realmente nos dan un poco de juventud a la feria. En definitiva, un programa que se ha querido completar, dándole respuesta a todos los sectores de la población, y siguiendo unos parámetros, conseguir la mayor diversión posible, dentro de una política de austeridad, que no puede ser de otra manera los tiempos que corren, y que lógicamente es lo que mueve tanto a la delegación de fiesta, con Diego López a la cabeza, y al distrito de Nueva Andalucía, conmigo, y con todo el ayuntamiento, con nuestra alcaldesa. En definitiva, no reducir un ápice en la calidad de la feria, pero sobre todo intentando aunar calidad con austeridad, e intentando con el ambiente festivo que hay siempre en la campana, hay que recordar que es una feria que, con las atracciones, los carricoches, y con las distintas actuaciones musicales que tenemos, es una feria muy completa, y que realmente podemos aparcar, yo simplemente como consejo, aparcar la crisis durante estos días, irnos a la caseta, tomarnos un pinchito, tomar una cerveza, y pasar un rato con la familia, con los amigos, y con todos los vecinos que vamos a compartir esta feria. Y sin más, pues cedo la palabra a mi compañero Diego López, para que desarrolle un poquito más lo que le he contado. Yo creo que poco podemos desarrollar después del extenso desarrollo del programa que ha contado Javier, ¿no? Pues yo antes de nada lo que quería es darle la enhorabuena a Elizabeth, ¿no? Yo creo que es de valorar el esfuerzo que ha hecho para que tengamos este gran cartel, las ferias y fiestas de Nueva Andalucía, ¿no? El hecho de que personas desinteresadamente sigan participando en todo y cada uno de los concursos que realiza la delegación de fiestas para engrandecer cada una de las ferias y fiestas de nuestro municipio, es de alabar, ¿no? Y si encima son personas tan jóvenes, con tanta ilusión y con tantas ganas, pues mucho más aún. Por eso mismo, animar a todas las personas que nos estén viendo a que sigan el ejemplo de Elizabeth, Elizabeth, pues darle mi enhorabuena, muchísimas gracias, espero que siga participando en toda y cada una de las actividades que se realizan desde la delegación de fiestas, desde la delegación de juventud, desde cultura, bueno, en general desde todas las delegaciones de este ayuntamiento que hacen posible que los jóvenes formen parte del tejido asociativo de la ciudad y de todo lo que conlleva las actividades de nuestra ciudad, ¿no? Y en este caso, como ha dicho mi compañero Javier García, el motivo de esta convocatoria de prensa de nosotros es que la presentación del programa de fiestas de la Feria de Nueva Andalucía, ¿no? Tenemos el honor de coger testigos de la Feria de la Chapa, una feria que ha sido exitosa, una feria que ha sido muy tradicional, con un cambio de ubicación que ha funcionado realmente bien y ahora queremos seguir y continuando con lo mismo. El año pasado se hizo un gran esfuerzo porque este recinto ferial aquí en Nueva Andalucía se preparase y así fue, ¿no? Tuvimos una feria también grande y una feria bonita. Y en la particularidad de esta feria es que aquí hay muchos vecinos de diferentes nacionalidades y eso es lo que hace una feria mucho más cosmopolita, una feria mucho más especial, si cabe decirlo, pintoresca y divertida, por decirlo de alguna manera. Y se consolida como una cita obligada para todos los extranjeros y todas las personas que viven en este núcleo de población. Decirlo que esta feria durará cuatro días, del día 25 al día 28 de julio, donde terminará. En estos cuatro días vamos a tener un plantel de actividades para todos los públicos, desde los más pequeñitos a los más mayores, con infinidad de actividades en el centro de mayores, con diferentes concursos también y con baile de traje flamenco, baile a diario, por decirlo de alguna manera. Música en vivo también todos los días en la caseta de feria con el dúo Arenal, además nacieron aquí y seguirán viniendo a la feria siempre, siempre que ellos puedan, porque además es cita obligada a venir a la feria de Nueva Andalucía y ver al grupo Arenal. Y también tendremos la Noche de los Jóvenes, como ha dicho mi compañero Javier García, que fue una iniciativa que se introdujo hace dos años y que va funcionando realmente bien, ¿no? Que también los jóvenes vayan tomando esa iniciativa de formar parte en todas las fiestas y de las verbenas. En este caso también decir que tendremos una gran fiesta infantil y yo no quisiera terminar sin decir que una de las grandes citas aquí de la feria de Nueva Andalucía es esa misa rosiera y esa paellada que tenemos aquí, ¿no? Yo no quisiera extenderme más para no aburriros, pero sí deciros que pueden entrar a la página web municipal www.marbella.es barra fiesta, descargar el programa y ver todas las actividades que hay. Sin más, invitaros a que estéis aquí, invitaros este próximo, dentro de los viernes, a que vengáis a esta feria, que la disfrutéis, a ver la coronación, a ver el pregonero, a ver todas las actividades que se están preparando y todas las sorpresas que vamos a tener. Así que os esperamos aquí en Nueva Andalucía. Pues al principio no sabía hacer nada, no sabía el Photoshop ni utilizarlo, pero la gente me enseñaba y entonces aprendía cómo hacerlo y intenté hacer carteles y entonces, bueno, aquí tenemos una de mis obras que he hecho y me ha salido bien. Y yo deseo que la gente siga intentando participar y que ganen un montón de cosas y que si tienen algo verdadero, en algo especial, que tiene un don de artista, pues que lo utilice y que pueda aprovecharlo y que se diviertan en hacerlo. Fantástico. Muy bien. Fantástico.